La Superintendencia de Control del Poder de Mercado presentan El Poder de Mercado Un espacio para conocer a fondo el contexto de la Ley de Control del Poder de Mercado Los monopolios, los oligopolios, la oferta, la demanda y los derechos que en este contexto mantienen las y los ecuatorianos Ellos son como nosotros Como tú, como yo Mamá, ¿está bien? Bueno, tal vez un poquito más excéntricos ¡Apúrate, Pablito! ¡Qué inútil! Se llama Nicolás, pero le pone a su tienda Silvio Eso está un poco raro, ¿no, mi amor? Un poquito más raros Pero con un problema que se nos hace familiar a todos ¿Te sientes mejor, cariño? ¿Dónde es? Sin importar lo que hagamos, esta casa sigue llena de duendes Un enemigo que controla sus vidas No, Juan Te equivocas Nosotros nunca les obligamos a nada Pero siempre hay esperanza Siempre se puede cambiar Clara ¡Clara! ¡Eres tú! ¡Manuel! ¡Vijita! Se necesita una buena idea Decisión, valentía Y alguien que crea en nosotros Diles que el camión se dañó Si te cuento, suena la alarma ¿Qué alarma? Hay una alarma que suena aquí Cada que te quejan ¡Todo el mundo se preocupa de los fracos y intereses! Aquí no pasa nada, nunca Ciudad Quinde En donde todo puede pasar Chuta Nos tienen jodidos Ciudad Quinde Un pueblo en el que tú eliges el futuro Aquí empieza el programa El Poder de Mercado Un espacio dedicado a brindar información Acerca de las actividades de la SCPM Bienvenidos La SCPM es parte de una alianza estratégica De reactivación productiva y competitiva Denominada Corporación de Fomento Productivo Les contamos más en la siguiente nota El gobierno de Pichincha La Cámara de la Pequeña y Mediana Industria de Pichincha La Superintendencia de Control del Poder de Mercado Y la Universidad Andina Simón Bolívar Firmaron un acta de compromiso estratégico Con el propósito de unir esfuerzos interinstitucionales Para la reactivación del sector productivo de la provincia La Cámara Nacional de la Pequeña y Mediana Industria Canape Y el Ministerio de Industria y Productividad Mipro Actuaron como testigos de honor Y aliados estratégicos durante su desarrollo Con la firma de este acta de compromiso Nace la Corporación de Fomento Productivo Corfo Pichincha Mediante un acto formal que tuvo lugar en días pasados Cristian Ruiz Superintendente de Control del Poder de Mercado En su intervención Explicó el trabajo de la institución Y comentó el objetivo de la creación de Supertienda Ecuador Plataforma virtual de compra y venta De servicios y productos ecuatorianos La agencia de competencia ecuatoriana Que lleva un poco más de cinco años Tratando de regular los mercados Ustedes conocen que la primera autoridad El superintendente anterior El doctor Pedro Páez Salió de la superintendencia el 5 de septiembre Y en este momento yo me encuentro encargado De la superintendencia Pero obviamente seguimos trabajando Por el bienestar de los consumidores Y sobre todo dando este aliento A los emprendimientos A las DPS Sobre todo desde el lado nuestro de competencia Es primordial para nosotros dar a conocer Que nosotros creamos una página virtual Que se llama Supertienda Ecuador Donde ponemos a todos los productores Y a los consumidores en un mismo espacio En un lugar donde antes no se podían visibilizar Entonces esta es una gran iniciativa Que comenzamos nosotros en la superintendencia Hace algunos años Y en este momento llevamos alrededor De 8 mil registros productores Tenemos casi 6 mil productos Que se están vendiendo A través de nuestra página web Y esta es una iniciativa Que la ponemos a consideración Por supuesto del MIPRO La ponemos a consideración de la CAPEIPI Y justamente es dar ese impulso A las personas que no se pudieron No se visibilizaron esos productos Esta iniciativa comenzó específicamente A partir del terremoto en Manta Vimos la necesidad de crear esta página web Para que las personas que tenían esos productos Que no los podían comercializar Los puedan hacer a través de nuestra página web Fue una iniciativa que ha tenido por varios años Este gran aliento Y ahorita sí lo que queremos hacer Es una repotenciación de lo que es esta supertienda Por eso valga la oportunidad Para proponerle a la ministra Que nosotros estamos totalmente dispuestos A que esta sea una herramienta fundamental Para el desarrollo de las EPS Y sobre todo para visibilizar esos productos Que hemos tratado de darlos a conocer La misión de esta corporación Será promover la competitividad Y diversificación productiva Mediante la articulación de esfuerzos Entre el sector público-privado Y la academia Esta estrategia promete alcanzar El desarrollo sostenible Y territorialmente equilibrado De la provincia de Pichincha Asimismo, busca sumar esfuerzos institucionales Para la generación de acciones Que beneficien al sector empresarial Y productivo de esta provincia Dentro de sus principales ejes de trabajo Se incluye la innovación productiva Inversión y financiamiento Capacidades tecnológicas Desarrollo de las pequeñas y medianas empresas Como también los emprendimientos Y la comercialización e internacionalización De productos y servicios Como parte de este compromiso SED desarrolló un encuentro empresarial Y de negocios Un espacio en el cual productores Tuvieron la oportunidad de generar negocios Acuerdos comerciales Y promover contactos entre empresarios Instituciones y organizaciones Finalmente, este trabajo conjunto Involucrará el desarrollo De lineamientos y directrices Para el ordenamiento y planificación De acciones en pro mejora De la eficiencia en los mercados El comercio justo Y el bienestar general De los consumidores Y usuarios de la provincia de Pichincha Superintendencia de control Del poder de mercado Por un país de oportunidades Somos una asociación de productores De agroproductores De café, cacao y guayusa Y ahora estamos implementando Un producto más Que es el Muro Inchi Esta asociación nace en el 2013 De forma legal Se registra en la CEPS Una superintendencia De economía popular y solidaria Somos 180 familias De 13 comunidades Que trabajamos en toda la cadena De valor de estos cultivos Que he mencionado Con el fin de aportar A mejorar la economía De nuestras familias Somos 180 familias De 13 comunidades Dedicadas al cultivo En sistema agroforestal Cuidando el medio ambiente Conservando nuestra Amazonía Especialmente sabiendo Que estamos en la zona De amortiguamiento Del parque nacional Yanganates Todos estos productos Son manejados limpiamente En sistema agroforestal Son productos considerados Superalimentos Ya que Son manejados Por familias Quichuas Amazónicas Y sin utilizar químicos Nuestros productores Son los proveedores De la materia prima Empieza por la fermentación El secado El tostado El descascarado El molido La refinación El temperado De nuestro chocolate Y por último El empacado Y luego A la comercialización Y contamos ya Con una planta De procesamiento De chocolate Ahora hacemos chocolate 100% Chocolate ideal Para repostería Bombonería Nosotros estamos realizando Nuestras prácticas Pre-profesionales Somos estudiantes De la Universidad Estatal Amazónica De la Ingeniería Agroindustrial Yo soy Isamar Valarezo Mi nombre es Yoselin García Estamos Nosotras Trabajando netamente En lo que es El área de producción Realizando las barras De chocolate ¡Suscríbete! Les invitamos a que prueben El delicioso chocolate De Saltayaco 100% De cacao fino de arombo Bueno Nosotros Ya estamos O mejor dicho Estamos Dando el valor agregado A estos productos Tenemos la guayusa En polvo Tenemos el chocolate 100% Tenemos los nips De cacao De cacao Y ahora estamos También teniendo Comercializando También el Maní El muruinchi Estos productos Los pueden encontrar En Napumarca En el CCI Los pueden encontrar También por supuesto También adquirir Y comprar Nuestros productos En superintienda Ecuador.gov.es También nos pueden encontrar En las redes sociales En Facebook En Twitter Y también en Instagram De esa manera Buscamos nosotros Calidad Y por supuesto Un mercado Con productos saludables Amazónicos Saltayaco Chocolate Amazónico Con sabor a selva Buenas ¿Qué quieres? Solo quería saber Si aquí Sí Solo aquí Bueno entonces ¿Me podrías? Solo los viernes De cuatro y cincuenta Cuatro cincuenta y cinco Sí Buenas ¿Qué quieres? Es que Es viernes Sí Ya sé Cédula Más copia Notariada Certificado bancario Cinco cincas Alta Fede bautizo Certificado de sarmonolosis Y embarazo ¿Sabe usted? Solo me falta Lo del embarazo Pero Lo que pasa Es que yo soy hombre ¿Quiere nuestro servicio O no? Sí Pero el problema Es que yo Viernes De cuatro y cincuenta Cuatro cincuenta y cinco Ya estamos Cuando los proveedores son pocos O uno solo Hay espacio para el abuso La ley es clara Infórmate Hay quienes se aprovechan De su posición Para ganar Otros Cambian las reglas En su beneficio O se juntan Para hacer trampas Y la superintendencia De control Del poder de mercado Controla e investiga Prácticas desleales De empresas Y empresarios Que quieren abusar De su poder Para afectar A su competencia Y a los consumidores Trabajamos por un comercio En igualdad de condiciones Superintendencia de control Del poder de mercado Por un país de oportunidades Decir adiós Con mucho esfuerzo Y trabajo Pero ¿Por qué no buscar otro trabajo? Acomodarse con un sueldo más bajo Más vale malo conocido Que bueno por conocer Dice el refrán Y en este caso Más vale bueno conocido Que malo por conocer En todo Más vale estar cerca De la familia Y de los amigos Que lejos Y solos Debido a la naturaleza Del servicio de telefonía móvil Las empresas Tienden a acaparar Grandes porciones del mercado Pues la oferta Es relativamente poca Como en el caso de México Donde un oferente principal Posee el 70% del mercado Y lo restante es repartido Entre dos compañías más La primera de estas compañías Haciendo abuso de poder de mercado Decidió regalar Los cinco primeros minutos De interconexión en llamadas Siempre y cuando Fuese dentro de su propia red Al ser ellos dueños De la mayor cantidad de líneas Convierten a esta promoción En una práctica abusiva De poder de mercado Al ser imposible Para las otras dos compañías Replicar la oferta El Estado mexicano Basado en la ley Impuso una multa De mil millones de dólares Y logró una reducción Del 70% En la tarifa de interconexión Vale también decir Que esta multa No se aplicó Pues el beneficio directo Al consumidor Fue de 6 mil millones de dólares Infórmate en www.scpm.gov.es Mostrándote de forma clara Y verás Actúas con transparencia Actúa con valores Algunos aprovechan De su gran tamaño Para sacar ventaja Otros Se juntan Para no tener rivales O simplemente Hacen trampas Para ganar La superintendencia De control Del poder de mercado Controla E investiga Asociaciones ilegales De empresas Y empresarios Que buscan controlar El mercado Y a los consumidores Negándoles A otros empresarios La oportunidad De competir Y a los consumidores De elegir Superintendencia De control Del poder de mercado O un país De oportunidades La SCPM Realizó El tercer congreso Internacional Agropecuario De control Del poder de mercado En la ciudad De Puerto Viejo A continuación Los detalles En el marco De sus atribuciones La superintendencia De control Del poder de mercado Con el apoyo De la universidad Técnica de Mandaví Desarrolló El Congreso Internacional Agropecuario De control Del poder de mercado Con el afán De tratar temas Relacionados A las estructuras Dinámicas Y proyecciones Del sector agropecuario Como también De la libre competencia Y las normativas Que lo rigen El evento Tuvo lugar En el paraninfo Paulo Emilio Macías De la mencionada Alma Mater En la ciudad De Puerto Viejo Asimismo Este evento Se organizó Con el propósito De brindar Y generar espacios De información Interacción Y diálogo Para los diferentes Actores Involucrados En el sector Agropecuario De Manaví Y Santo Domingo De Los Áchilas Robert Paez Intendente Zonal 4 De la superintendencia De economía popular Y solidaria Quien participó Como ponente En el evento Habló de la importancia De la asociatividad Para la economía Popular y solidaria Bueno Yo creo que es importante El tema De que Tienen que asociarse Porque efectivamente Tienen un fin común Y van a llegar A un objetivo final O sea Esto es bastante importante Porque Lo que comenté En mi exposición Es de que efectivamente Las personas Se están asociando Únicamente Para estar en el catálogo Del CERCOF Y de ahí No son adjudicados Con alguna Contratación Inmediatamente A la semana O a las dos semanas Siguientes Se desafilan Y ahí es un problema Para la superintendencia El tema de estarlas Liquidando Estas asociaciones Que fueron constituidas Dos semanas atrás Entonces Efectivamente Se asocian Porque Van a llevar A un fin común ¿No? Van a tener un fin De comercialización De sacar a la venta Sus productos De ver De estar beneficiados De el tema De la exoneración fiscal O de temas De política pública De que efectivamente Esos serían Los principales Motivantes Para que se puedan asociar O sea Dejar claro eso O sea Que no sean Asociaciones de papel Que hoy se constituyen Y a las dos semanas Porque no lograron Obtener Lo que necesitaban Un contrato Con el Estado Pues Inmediatamente Se desafilian O se desasocian De ese gremio A través de este espacio De diálogo Expertos nacionales E internacionales Abordaron Diferentes puntos De vista Como la agricultura Y su incidencia En el desarrollo Económico nacional La asociatividad Y su importancia En el sector Los diseños agronómicos E hidráulicos De los sistemas De riego Y su importancia En el mercado Además de la incidencia De los avances Tecnológicos En el sector agrícola Entre otras temáticas De interés Carlos Arturo Mendoza Director ejecutivo De la Cámara de Agricultura De Manaví y Esmeraldas Realizó un análisis Sobre el aumento En la creación De asociaciones El sector agrícola Es el pilar De las sociedades Tenemos que mirar Que nosotros No tenemos Petróleo Por ejemplo En Manaví Y Esmeraldas En Manaví Por lo menos No hay petróleo Si aquí no hay petróleo Nuestro único Sector productivo Es el agro En la parte agropecuaria Entonces No hay que comenzar A mirar de nuevo Al agro Como una fuente De riqueza No como una fuente De pobreza Si el sector agropecuario Crece Van a haber dinero En las ciudades Porque se reparte Mejor el dinero Los comercios Van a tener dinero Y va a haber Más mano de obra Y trabajo para todos Finalmente Luego de cada jornada Se desarrollaron Mesas de trabajo Para analizar Y recoger Las propuestas Interrogantes Y observaciones Presentadas Por los participantes A través De la realización De este Congreso La SCPM Pretende recabar Insumos Que contribuyan Al diseño De una nueva Política pública Que favorezca A la justa competencia En este sector Como también A fomentar El establecimiento De un sistema Económico Social Sostenible Y solidario Superintendencia De control Del poder De mercado Por un país De oportunidades Imagina por un momento Una planta Creciendo como única En un prado Hasta lograr ser Tan grande Que no permite Crecer nada más A su alrededor Ahora piensa En esa planta Como si fuese Una empresa Que llega a ser Tan grande Y empieza a usar Todos sus recursos Para impedir Que nuevas empresas Puedan llegar A ser su competencia Eso es Abuso de poder De mercado ¿Y cómo lo hacen? Usan todos sus recursos Para generar Campañas agresivas De publicidad Y promoción desleal Que lejos de buscar Implementar sus ventas Buscaban volver Invisible a la competencia Para que me entiendas Sería como si te ofrecieran Una motocicleta gratis Por la compra de un pollo Los productores Más pequeños No podrían competir Y paulatinamente Irían desapareciendo Luego de un tiempo Este productor Será el único Y podrá manejar A su antojo En el mercado Pero no te asustes No estamos solos La ley Antimonopolios existe Y el primer paso Es informarnos Infórmate en www.scpm.gov.es Si algo hemos aprendido Es que podemos Denunciar a quienes Quieren atropellar Nuestros derechos Pero a veces No lo hacemos ¿Por vergüenza? ¿Por pereza? ¿Por cobardía? Pero si aceptamos Un atropello Pronto abusan más Y si no les paramos El carro a tiempo Se nos vienen encima Y después Parece aún más difícil Detener el abuso Hasta que las cosas Vuelven a ser tan injustas Como antes Entonces debemos reaccionar Más vale tarde Que nunca Hacernos respetar Denunciar a quienes Abusan Decir que no Y parar el carro Nuestras acciones Son importantes Nuestros derechos Son importantes Los grandes monopolios Son como embarcaciones Gigantescas Justo como el titán Y al igual que se decía Cuando este navío partió Se los pensaba infalibles En los Estados Unidos Un país con más de 300 sectores económicos El 40% del total De las ganancias corporativas Antes del golpe de la crisis Eran ganancias De la industria financiera Porque luego de la misma La sociedad norteamericana Está discutiendo La necesidad De controlar este sector Sobre todo las prácticas De los operadores económicos Financieros más grandes ¿Qué pasa cuando uno Es demasiado grande Para poder fallar? Y si falla ¿Qué le pasa a la economía? ¿Qué pasa cuando el sistema Financiero más importante Del mundo Está compuesto Por muy pocos jugadores Y entre ellos Tienen lazos financieros Importantes? Recuerda que nada Es infalible ¿Quieres saber más Sobre este tema? Visita la brillante Exposición de William Black En www.scpm.gov.es Hay quienes se aprovechan De su posición para ganar Otros Cambian las reglas En su beneficio O se juntan Para hacer trampas Y la superintendencia De control del poder De mercado Controla e investiga Prácticas desleales De empresas y empresarios Que quieren abusar De su poder Para afectar A su competencia Y a los consumidores Trabajamos por un comercio En igualdad de condiciones Superintendencia de control Del poder de mercado Por un país de oportunidades Hablando como piensas Y haciendo lo que dices Actúas con verdad Actúa con valores Algunos aprovechan De su gran tamaño Para sacar ventaja Otros Se juntan Para no tener Rivales O simplemente Hacen trampas Para ganar La superintendencia De control Del poder de mercado Controla e investiga A sucesiones ilegales De empresas Y empresarios Que buscan controlar El mercado Y a los consumidores Negándoles A otros empresarios La oportunidad De competir Y a los consumidores De elegir Superintendencia De control Del poder de mercado Por un país De oportunidades En el segmento De la trivia De la semana pasada Preguntamos ¿Es facultad De la SCPM Controlar precios? La opción correcta Era B No En esta nueva semana La pregunta es la siguiente ¿Es facultad De la SCPM Prevenir Prohibir Y sancionar Las prácticas desleales? Opción A Sí Opción B No Recuerden que para participar Deben ingresar A nuestro Twitter Arroba SCPM Guión bajo EC Y elegir La opción correcta Hemos llegado Hemos llegado al final De nuestro programa Les esperamos La próxima semana Con más información Acerca de las actividades De la SCPM Recuerden visitarnos En nuestra página web www.scpm.gov.ec Y en nuestras redes sociales En Facebook Como SCPM En YouTube E Instagram Como SCPM Y en Twitter Como Arroba SCPM Guión bajo EC Hasta la próxima La superintendencia De control Del poder De mercado Presentaron El poder De mercado Un espacio Para conocer A fondo El contexto De la ley Y sus derivaciones Volveremos La próxima semana Y continuaremos En contacto En procura De la defensa De los derechos De las Y los ecuatorianos Y los ecuatorianos